Tumores secundarios de la órbita En cuanto a las neoplasias de los tejidos, este tipo de neoplasias abarcan todo lo que son los tumores de los párpados y de la conjuntiva, de esto hemos hablado anteriormente, y entre los tumores de los párpados pues debemos saber que representan todos ellos un 13% de los tumores orbitarios que se dan por contiguidad o tumores orbitarios secundarios. Entre ellos, los carcinomas vasocelulares, escamosos y de glándula sebácea son los que invaden más comúnmente la órbita, y pues esto ocurre por diferentes razones. En primer lugar, por una presentación de cualquiera de estos tumores tardía, una residiva múltiple tras exisión incompleta, un tumor que tenga un crecimiento agresivo y rápido, también que sea un inicio insidioso y que se disfrace con alguna otra patología y no se diagnostique a tiempo, y por propagación perineural. Entre ellos, el carcinoma vasocelular, del que hemos hablado anteriormente, es el tumor maligno más frecuente de los párpados con crecimiento lento y localmente invasivo, se ubica primordialmente en el párpado inferior, sin embargo, puede ubicarse también en el canto medial, en el párpado superior y menos comúnmente en el canto lateral, y ocurre en pacientes de piel blanca, en la quinta a octava década de la vida, sobre todo en pacientes que han sido expuestos prolongadamente a la luz solar. Tiene diferentes formas de presentación, la típica es la nodular, que se trata de un nódulo perleado firme con tal inyectasias, el ulcerativo tiene, como su nombre lo dice, una ulcera central, y el esclerosante representa todo lo que son ese tipo de carcinomas morfeiformes. Esto patológicamente, el nódulo ulcerativo tiene nódulos, nidos o cordones de células bien definidas, mientras que el morfeiforme tiene células tumorales mal definidas en empalizadas, conjuntamente con un estroma fibroso. Ahora, la invasión a la órbita ocurre, como dijimos anteriormente, luego de excesiones incompletas. Clínicamente lo que se va a ver es una piel, pues, pálida, delgada, con tal inyectasias, y con pérdida de los anexos y de la arquitectura normal del párpado. Los tumores que se localizan en el canto medio son aquellos que son más proclives a que den invasión intraorbitaria. Y a la tomografía, entonces, lo que vamos a ver, es una imagen con una reflectividad media a alta, adyacente, por supuesto, a el sitio donde vemos la lesión en el párpado, y, pues, pedimos los estudios imaginológicos para ver la extensión intraorbitaria de la lesión, y, por supuesto, para decidir la conducta quirúrgica. El tratamiento en este tipo de carcinomas, hemos hablado anteriormente de que se trata de una recepción completa con bordes libres de lesión, para posteriormente reconstruir el párpado por medio de colgajos o injertos, en algunos casos se hace biopsia incisional, sobre todo cuando son tumoraciones muy grandes, en donde, pues, no se puede resecar la mayoría de la tumoración, pero en la mayoría de los casos se trata de una recepción completa con bordes libres. Para eso, pues, se cuenta con una cirugía de Mohs, sin embargo, actualmente en el país no se está realizando este tipo de cirugía, o de microcirugía, y lo que se hace es una biopsia intraoperatoria para que el patólogo nos diga al momento si los bordes están libres de lesión o no. Por supuesto, es una patología que hay que interconsultar con oncología para que, pues, el paciente reciba radioquimioterapia adyuvante, y en casos en donde la tumoración sea mucho más grande, o abarque mucho más espacio, pues, se piensa en un tratamiento clínico más agresivo, como la exenteración. Luego tenemos el carcinoma espinocelular, que es un tumor menos frecuente, pero más maligno. También ocurre en personas de piel blanca con exposición a la luz solar, son lesiones hiperkeratósicas que se ulceran y, pues, tienen una vascularización superficial o en ocasiones ausentes. Y lo importante de esto es que tiene metástasis a gámbulos peauriculares y submandibulares, y la incidencia de propagación va del 1 al 21%. Tiene una mortalidad, una tasa de mortalidad alrededor del 15%, por lo tanto, por supuesto, es una patología de la que tenemos que estar muy pendientes y diagnosticar a tiempo. La invasión a la órbita, o una vez que invade la órbita, se puede propagar hacia la fascia y a los planos grasos y diseminarse hacia la cavidad intracranial a través de la órbita y del nervio óptico. Por lo tanto, pues, es muy importante hacer un diagnóstico certero en este tipo de pacientes para elegir el mejor tratamiento. Y, bueno, genológicamente lo que vamos a ver es una lesión de bordes mal definidos, con un patrón heterogéneo interno, una intensidad media, alta, y por supuesto, como dijimos, lo que nos sirve, o para lo que nos sirven las imágenes con esta clínica tan evidente, es para ver la extensión posterior de la lesión y poder elegir el tratamiento adecuado. El tratamiento de la redundancia es básicamente también la recepción de la lesión, idealmente con microcirugía de MOS, pero, pues, podemos utilizar la biopsia intraoperatoria como opción actualmente, y, pues, se habla también de tratamiento con radioterapia y quimioterapia adyuvante, crioterapia y la quimioterapia intralesional, utilizando también interferón intralesional, pues, ha demostrado tener muy buenos resultados para evitar la recibida de la lesión. Y luego tenemos el carcinoma de glándulas sebáceas, que representa del 1 al 5% de las rioplasias malignas de los párpados, pero es muy importante, pues, recalcar que la clínica se puede confundir con un chalación crónico, con un cuadro, pues, irritativo de la superficie ocular, con una blefar conjuntivitis crónica que no responde a tratamiento, y es en estos casos cuando debemos pensar que podemos estar ante un carcinoma de glándulas o de células sebáceas, y, pues, es importante la biopsia de este tipo de lesiones para poder hacer un tratamiento adecuado y evitar la propagación o la diseminación hacia dentro de la órbita, que es lo que estamos hablando en este caso. Sin embargo, tenemos signos clínicos de mal pronóstico, que es, básicamente, cuando se afecta el parpado superior, cuando hay invasión vascular o limpática, cuando el tamaño de la lesión es mayor de 10 milímetros, y cuando los síntomas superan los seis meses de evolución. Cuando es este tipo de, pues, lesiones que son mucho más agresivas, que se ve que son más grandes, que atacan el parpado superior, pues, debemos estar atentos y pedir la imaginología correspondiente porque, pues, ya se están invadiendo hacia dentro de la órbita. Es importante saber que la incidencia de este tipo de lesiones con respecto a la extensión intraorbitaria va entre el 6 y el 35%, con una alta tasa de mortalidad del 70%. Y clínicamente, estos pacientes van a presentar adenopatía prefrontal, cervical y submandibular, que es un signo clínico que nos puede ayudar a orientarnos. Y la tasa de mortalidad a los 5 años es del 15%, que es bastante alta, por lo que, pues, debemos estar atentos ante este tipo de casos. Imaginológicamente, pues, lo que vamos a ver es una lesión de un aspecto interno heterogéneo, de bordes mal definidos, como dijimos anteriormente, y la imaginología nos sirve básicamente para ver hasta dónde se extiende dentro de la órbita y elegir el abordaje quirúrgico más adecuado. En todo caso, sigue siendo la resección de la lesión y, por supuesto, dependiendo del tamaño del tumor y de la extensión intraorbitaria que tenga, se piensa en una excenteración y un tratamiento ayudante con radio y quimioterapia, pues, también está indicado por lo que es muy importante el manejo multidisciplinario de este tipo de pacientes. En este estudio realizado en el año 2017, pues, estos autores buscan cuáles son los hallazgos o los signos clínicos que nos puedan hacer pensar en que un carcinoma vasocelular de párpado pueda tener riesgo de invadir la órbita. Y, pues, hablaron de cuatro factores importantes. El aumento del tamaño tumoral en un corto periodo de tiempo, una residiva local de un tumor primario, que sea, por supuesto, un subtipo histológico agresivo y la invasión perineural. Entonces, debemos explorar bien clínicamente al paciente e imaginológicamente para ver si está ante estos cuatro factores de riesgo y pudiese tener una invasión intraorbitaria. Luego tenemos las neoplasias de la conjuntiva, de las cuales hemos hablado anteriormente también. Ellas representan el 8% de los tumores secundarios de la órbita y, básicamente, son el melanoma y el carcinoma de células escamosas, los que más invaden la órbita. El carcinoma de células escamosas es el tumor maligno más frecuente en la conjuntiva, ocurre también por exposición a luz solar y clínicamente vamos a verlo como lesiones gelatinosas, también de aspecto papilomatoso, que tiene extensión difusa sobre la córnea y está asociada a leucoplaquia. Es localmente agresivo y puede invadir intraocularmente, sin embargo, esto ocurre únicamente en el 10% de los casos y la invasión intraorbitaria se da porque la lesión invada también el globo ocular y, posteriormente, se extienda esta diseminación hacia dentro de la órbita. Tiene una recurrencia del 5.3% y un porcentaje de invasión tanto intraocular como intraorbitario del 11 al 15% aproximadamente. También está asociado a metástasis, sin embargo, esto es en menos del 10% de los casos y tiene que ver con la edad del paciente, con que, por supuesto, haya invasión escleral de esta tumoración y por una resección incompleta de la lesión. Imaginológicamente, pues también lo que vamos a ver es una lesión heterogénea de intensidad media a alta adyacente al sitio en donde vemos la lesión clínica y lo que buscamos es ver la extensión posterior de esta lesión para poder elegir el abordaje quirúrgico adecuado. Que, como dijimos anteriormente, con los otros tumores, que son los tumores palpebrales, hay que hacer una excisión quirúrgica completa con bordes libres. Cuando es una lesión muy grande que invade la órbita, en gran medida se piensa en una excentración y también, pues, se combina con radioterapia coadyuvante para, pues, tener mejores resultados. Luego tenemos el melanoma maligno que tiene una incidencia del 0.2 al 0.8% por cada mil habitantes y una mortalidad bastante alta, del 30% a los 10 años. Afecta a pacientes alrededor de la sexta década de la vida y, como dijimos en clases anteriores, puede aparecer luego o posterior a una melanosis adquirida primaria a un nebux preexistente o puede ocurrir la lesión simplemente de nuevo. En cuanto a los porcentajes en los que puede aparecer esta lesión, de estas lesiones preexistentes, en un 75% aparece luego de la melanosis de un nebux preexistente del 20 al 30% de los casos y de un 18 al 25% de los casos ocurren de nuevo. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes de los pacientes en los que vemos melanosis adquirida primaria y, por supuesto, nebux que cambien de tamaño o de coloración. Es muy importante, pues, que la clínica, por supuesto, es una lesión pigmentada con diferentes grados de pigmentación que evoluciona con el tiempo. Es muy importante preguntarle al paciente si tiene, pues, una manchita en la cognitiva, si ha visto cambios de coloración, si ha visto cambios de tamaño, aumentos de tamaño, es, por supuesto, muy importante estar atentos a esto y actuar rápidamente. Las lesiones o los melanomas que más se asocian a invasión intraorbitaria son los que afectan el tanto medio y, pues, imaginológicamente lo que vamos a ver también es una lesión de reflectividad media, alta, de bordes mal definidos, de aspecto interno heterogéneos y nos sirve para ver la extensión de la lesión hacia dentro de la órbita. El tratamiento también va a ser la excesión quirúrgica completa, nos sirve también o se ha estudiado la brachiterapia y, pues, da muy buenos resultados y es recomendado asociar mitomicina sea al procedimiento quirúrgico para evitar las residuas. Sin embargo, si es una tumoración muy grande, si invade en gran medida la órbita, también pensamos en una cirugía más radical como lo es la excenteración. Luego tenemos las neoplasias intraoculares que representan el 5% de las lesiones orbitarias secundarias y está representado por el melanoma uveal y el retinoblastoma básicamente. El melanoma uveal es, o el melanoma uveal coroideo, mejor dicho, es el tumor maligno más frecuente en el adulto, sobre todo en el sexo masculino, constituye el 1.5% de la patología orbitaria y esto ocurre por extensión intrascleral de la lesión y posteriormente hacia la órbita. También puede ocurrir metástasis a distancia pero ocurre en un largo periodo de tiempo, primero a hígado, luego a piel, luego a pulmón y al cerebro puede ocurrir también, es raro pero puede ocurrir y clínicamente lo que vamos a ver es a un paciente con distorsiones del campo visual o pérdida del mismo que nos dice que ve objetos flotantes, escotomas e incluso dolor. Y al fondo de ojo lo que vamos a ver es un desprendimiento de retina cerosa, variaciones del color del fondo de ojo por supuesto desde amelanótico hasta marrón oscuro y es lo que se conoce como el tumor en botón de camisa. Ecográficamente vamos a ver una lesión con una reflectividad media a baja que puede dejar una sombra acústica posterior y pues el eco en estos casos nos sirve para monitorizar el tamaño luego de la utilización de radioterapia para o como tratamiento de este tipo de lesiones. La tomografía computarizada la vamos a pedir en caso de que sospechemos que la lesión está invadiendo la órbita porque por supuesto va a ser más sensible a tumoraciones que se extienden más allá de la esclera. Se ve como una tumoración pues sí hiperintensa o de intensidad más bien media que puede pues extenderse desde la porción intraocular hacia la órbita y en la resonancia magnética en T1 la vamos a ver brillante en T2 la vamos a ver oscura y con gadolinio por supuesto va a haber un realce moderado. El tratamiento sigue siendo quirúrgico las lesiones pequeñas se pueden observar sin embargo ya las lesiones medianas se piensa en recepción local asociada a radioterapia en nucleación excenteración orbitaria o braquiterapia y ya en las lesiones grandes pues el tratamiento vendría siendo la inucleación. Luego tenemos el retinoblastoma que es el tumor más frecuente en la infancia tiene una alta mortalidad del 90 al 100% el paciente pues vamos a ver una clínica típica del eucocorio estrabismo y disminución de la visión y es importante que tiene gran capacidad de invasión y propagación y hay que estar por supuesto muy atentos a este tipo de casos. Ellos pues van a tener una disemilación contigua a través de la coloides luego la esclera y hacia la órbita se van a extender por el nervio óptico hacia la cavidad intracranial y luego desde la cavidad intracranial del cerebro al líquido cefalorrequidio y al espacio subaranoideo. Estos son los patrones de diseminación que presenta y por eso es que es tan importante tratar a tiempo este tipo de pacientes se extiende a los tejidos circundantes vía emisaria o por erosión o lesión del globo ocular y característicamente pues hay ciertos patrones clínicos que nos sugieren recurrencia de la lesión a nivel orbitario y es que aquella que veamos propagación en los nódulos de pies clerales el retinolastoma periemisaria que no se extiende directamente a la superficie y cuando hay invasión significativa de la coroides a la tomografía lo que vamos a ver entonces es una masa intraocular calcificada que por supuesto se puede o no extender hacia dentro de la cavidad orbitaria y debemos estar atentos a que cualquier masa calcificada pues puede ser por supuesto un retinolastoma a la resonancia magnética entre uno lo vamos a ver hiperintenso y entre dos hipointenso y va a tener también una moderada captación de gadolinia y el tratamiento pues básicamente va a ser con quimio y radioterapia se habla de terapia con láser y la nucleación va a ser pues el tratamiento el gol estándar en el tratamiento y va a ser utilizado cuando se sospecha de que hay una tumoración o cuando se ve a la imagenología una tumoración masiva y el paciente tiene poca probabilidad de pues desarrollar visión el pronóstico es muy bueno y hay una supervivencia libre de enfermedad a los cinco años bastante alta por lo que es importante tratar este tipo de patologías o de tumoraciones a tiempo y luego tenemos las neoplasias del saco lagrimal de las que hablamos anteriormente también en donde pues tenemos las epiteliales primarias que representan el 73% de las tumoraciones y luego tenemos los tumores mesenquimatosos que representan el 14% la clínica de estos pacientes va a ser epífora dacriocistitis o lo que simula una dacriocistitis y la extensión tumoral hacia afuera del saco que es lo que va a generar la invasión intraorbitaria los tumores epiteliales son los papilomas que pues tienen crecimiento exofítico invertido o mixto y también tenemos los tumores de novo que pueden ser papilares o no papilares y pues son todos aquellos o abarcan los carcinomas de células escamosas de células de transición los carcinomas adenoideosquísticos mucoepidermoides y los adenocarcinomas en todo caso el tratamiento de los tumores epiteliales va a ser la extirpación total radioterapia y por supuesto en los casos más avanzados de excenteración y luego por último tenemos los tumores no epiteliales que son las lesiones mesenquimales que abarcan pues el histiocitoma fibroso el hemangiopericitoma los linfomas el melanoma maligno los sarcomas granulocíticos y los tumores neurales y bueno muchas gracias bueno este cerrado el ciclo de estos tumores tan odiosos esta parte realmente es muy deprimente porque son son lesiones que lamentablemente llegan ya a un estado pues que es difícil ofrecer un tratamiento inclusive ofrecer sobrevida yo viendo estas dos charlas me 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 hace pensar que estos dos seminarios resumen un poco lo que es el fracaso de una política un sistema sanitario porque en nuestro país estos pacientes generalmente que llegan a los hospitales llegan en muy mal estado llegan muy avanzados y realmente nosotros como oftalmólogos pues podemos ofrecer muy poco menos mal que tenemos a la autora salazar ahí en el llanito y esperemos que ella ahora de ahora en adelante todos estos casos pues se los refieran a ella y podamos pues ofrecer algún tipo de tratamiento yo creo que aquí la clave de este seminario es ser preventivos la única manera de que nosotros mejoremos la estadística en esta aparición de estos tumores es siendo un haciendo un buen examen haciendo un diagnóstico precoz para evitar llegar a estos niveles donde ya pues la vida del paciente está en juego yo creo que hay que hacer un examen clínico muy exhaustivo y siempre estar de la mano con los especialistas en caso de tener tumores de los anexos o de zonas adyacentes a la órbita porque el manejo como ella lo dijo pues es multidisciplinar nada yo creo que siempre de la mano tenemos que tener el oncólogo el dermatólogo el otorrino para poder ofrecer el tratamiento a estos pacientes bueno ya comenzamos terminamos con el ciclo luego viene metástasis tumores metastásicos y bueno ya vamos cerrando el ciclo de la parte tumoral maligna pero es necesaria evaluarla no sé si Sofi quiere agregar algo bueno realmente es muy poco lamentablemente como tú dices sus tumores ya llegan en fases muy severas y los de la semana pasada que estábamos hablando de los senos paranasales normalmente cuando ya tienen una manifestación ovitaria ya tienen un antecedente de haber tenido muchos episodios nasales de cicatis problemas del punto de vista otorrino a veces diagnosticados solo como tenexitis como polipocino si no se hace un exaltivo examen puede pasar esto y bueno y en los retinoblastomas yo creo que también hay que como hablarle abrirlo todo también a los pediatras de que cuando examinen a los bebés cualquier leucocorio a cualquier momento que no vean un reflejo rojo lo manden inmediatamente a un oftalmólogo porque yo creo que la parte clínica de los médicos que vean a todos estos pacientes la clínica la sospecha clínica es importante los exámenes anexos nos ayudan pero la observación igual como hablaste aquí en la parte de los de los nebus los melanomas cualquier nebus hay que estar observando sobre todo esas melanosis que parecieron que en teoría no son nada malo pero hay que estar pendientes y bueno si tratar de que logremos tener un buen equipo igual con la parte de oncología ocular con los oncólogos generales otorrimos y bueno de la gente que estamos haciendo plástica y de no tener en los hospitales personas que se puedan dedicar a ayudar porque parece mentira pero muchos de esos pacientes no tienen los medios para acceder a un servicio privado el público tiene alguna pregunta bueno entonces nada concluida la sesión de hoy y chévere nos estamos viendo la chévere para